y reciclaje en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Germán Sturzenegger, soy especialista en residuos sólidos del BID y coordinador de la plataforma Sin Desperdicio. En esta hora y media que vamos a estar con ustedes, hablaremos de dos temas centrales que son economía circular y reciclaje, pero también de otros dos temas de fondo que son muy importantes, que son la gestión de residuos sólidos, puntualmente la gestión de residuos sólidos a nivel municipal, y la gestión sostenible de plásticos. El foco va a estar en cuatro países, en México, en Colombia, en Perú y en Chile, los países de la Alianza del Pacífico, que a nivel regional realmente están marcando la vanguardia y la agenda en estos temas. Queremos conocer, puntualmente, cómo estos cuatro países de la Alianza están pensando en estas agendas de circularidad, reciclaje, gestión de plásticos, una agenda que la pandemia ha puesto en jaque de alguna forma, coloquialmente está el dilema de derrotamos al virus y luego salvamos al planeta, o si en realidad esta coyuntura que nos toca atravesar realmente nos abre una oportunidad para potenciar estas agendas, para repensarlas. Queremos conocer con más detalle qué se está haciendo en estos cuatro países y también qué se tiene pensado hacer. Y para ello, contaremos con panelistas realmente de lujo, con las personas, hombres y mujeres que están liderando estas agendas en sus respectivos países. Con Carolina Schmid, la ministra del Medio Ambiente de Chile, con Ricardo Lozano, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, con Fabiola Muñoz, la ministra del Ambiente de Perú, y con Julio Trujillo, el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de México. Juan Pablo Bonilla, quien es nuestro gerente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, nos va a estar ayudando con la moderación. Lindo desafío, Juan Pablo, sé que estás ahí en el backstage, así que suerte. Y quiero decir también que es importante que de este diálogo, de esta oportunidad, nos llevemos a aprendizaje, sí, pero que también nos llevemos un llamado a la acción, ¿no? O sea, que identifiquemos necesidades y formas de apoyar y acelerar estas agendas, ¿no? Y en ese sentido, Agustina Guerre, que es nuestro gerente de Infraestructura y Energía, dará unas palabras de cierre y que nos ayudarán a sistematizar estos aprendizajes y posibles planes de acción, ¿no? Y antes de llegar al dato fuerte, que es el diálogo ministerial, queremos tocar con un poquito más de detalle un tema muy vigente y visible, especialmente desde el punto de vista ambiental, que es la gestión sostenible del plástico. Y para ello, vamos a contar con Susan Frenkel, que es la autora del libro Plásticos, una historia de amor tóxica, que nos contará sobre lo bueno y lo malo del material, sobre los desafíos y los beneficios asociados a la gestión de este material. Y para moderar el diálogo con Susan, tenemos una invitada de lujo, Ana María Rodríguez, que es la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID. Ana María, bienvenida, también nos va a ayudar a introducir y enmarcar la discusión con los ministros. Y antes de sumergirnos en estos diálogos, en estas discusiones, en estos contrapuntos, haga algún repaso de algunos temas logísticos. El evento tendrá bloques en español y en inglés, por lo que pusimos a disposición de todos ustedes como audiencia la opción de la interpretación simultánea, así que abajo en sus pantallas pueden cliquear el idioma de preferencia y mágicamente van a poder escuchar el conversatorio, los conversatorios en español o en inglés. En los diálogos de política que organizamos como banco, típicamente no abrimos un espacio de preguntas y respuestas al público, pero sí el evento va a estar grabado y estará disponible en los próximos días para que ustedes lo puedan ver, pero obviamente, aunque esté grabado, no se vayan. Quédense con nosotros porque va a estar realmente muy bueno. Y hablando ustedes de la audiencia, queremos saber con un poquito más de detalle quién está con nosotros, es decir, de qué sectores vienen, del sector público, del sector privado, si tenemos organizaciones de recicladores a las cuales hemos invitado también a que nos acompañen. Así que en breves segundos les debería aparecer en pantalla esta pregunta para que nos cuenten bien quiénes son y de dónde vienen. Así que damos unos segundos para que nos respondan y Marcela te pido que mostremos los resultados después a toda la audiencia. Seguramente hay muchos amigos, familiares, colegas, nunca fallan a la hora de dar quorum. Así que si quieres, Marcela, unos 3, 4, 5 segundos más y mostramos los resultados. Muy importante saber quién nos acompaña y a quién le estamos hablando. Así que ahí, Ana María, bastante buena distribución. Quiero contar que tuvimos casi 1.500 registrados. No sé exactamente, hay casi 500 personas, más de 500 personas acompañándonos. Así que, Ana María, con eso me despido y todo tuyo. Germán, muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Hay muchos encuentros en el Banco, pero yo estoy particularmente contenta de estar en este y con ustedes y en el tema que vamos a ver hoy. Quisiera, obviamente, agradecer la presencia de los ministros y todas las autoridades porque es un honor poder dialogar con ustedes sobre temas tan relevantes desde el punto de vista ambiental, pero mucho más allá sobre el tema de la sostenibilidad económica y social de los países. Y un tema fundamental, que es el de hoy con este título, es el de economía circular. Y a mí me gusta mucho el tema, pero siempre viendo la economía circular, el reciclaje y la gestión de residuos, que es un tema importantísimo donde yo creo que en América Latina y el Caribe tenemos muchísimo que avanzar. Y ciertamente dentro de la gestión de residuos está el de los residuos plásticos. Quisiera también agradecer a Susan Frenkel, que es la autora del libro, que es un libro fenomenal, que se lo recomiendo mucho, este que tengo aquí. Y ella nos va a contar una historia muy bonita sobre el pasado, el presente y el futuro del plástico. Y creo que les va a encantar la presentación, el libro, porque realmente trae a la vida todo ese, cómo el plástico se nos volvió parte integral de toda la vida y no siempre sabemos que compramos bendiciones o qué costos con esa decisión. Entonces, antes de sumergirnos en las historias con Susan Frenkel, que vamos a tener un diálogo así muy activo y luego seguir como nos decía Germán con los ministros bajo la coordinación de Juan Pablo Bonilla, a mí me gustaría hacer, si me permite, unas reflexiones. Y lo pensaba para enmarcar la discusión. Y obviamente en este momento es imposible empezar un seminario de este tipo, conversar con ustedes y no hablar que estamos en la mitad de una pandemia, una gran amenaza, que lo que ha hecho es como haberle puesto una lupa muy, muy grande a problemas que teníamos de atrás, pero que ya es imposible no verlos, es imposible no hablar de ellos con un sentido de sostenibilidad mucho más mediano y largo plazo, porque va a tener consecuencias de mediano y largo plazo como manejemos toda esta economía o no la manejemos, la economía circular, el manejo de los residuos y el reciclaje. Entonces, eso nos da una oportunidad extraordinaria y es excelente el grupo de panelistas que está acá y es repensar los modelos y parámetros que enmarcan esta discusión, porque hay un momento oportunísimo en este tema y otro si es que hay la oportunidad de acelerar las tendencias de cambio que se están abriendo con caminos. Yo creo que acá, y por eso estoy tan contenta de estar aquí con ustedes, es que es una oportunidad extraordinaria de repensar y reconstruir todo este sistema de modelo productivo y de consumo. Acabar con esta lógica lineal en que hay extracción, producción, consumo y disposición. Y tenemos una región que, no únicamente el mundo entero, pero vivimos una región que piensa linealmente, tiene una matriz productiva que es lineal, maneja el agua en forma lineal, maneja la gestión de residuos en forma lineal y creo que romper y doblar esa linealidad y volver a una economía circular es absolutamente fundamental y este es un momento muy oportuno. Ahora, países que están acá con nosotros, como Chile, Colombia, Perú y México, tanto a nivel público como el sector privado han avanzado muchísimo en materia de circularidad, pero sabemos todos los que estamos aquí que aún falta mucho camino por recorrer. Quiero volver a insistir que en esta agenda circular el reciclaje va a cumplir un rol absolutamente fundamental. Y así lo ha reconocido Chile y Colombia que han establecido recientemente metas de reciclaje y esta no es una agenda fácil porque es una agenda que tiene múltiples desafíos, múltiples actores, pero es absolutamente crítica para todos los ciudadanos. Entonces, poniendo unos números, cuando venía yo a esta presentación, Agustina Guerra, que ha sido quien me ha traído a esta discusión con la pasión y la urgencia que necesita la economía circular, el reciclaje y de nuevo el manejo de las basuras, de todos los desechos sólidos. Y cuando vi los números, esto ya hace tiempo atrás y la pasión con que tenemos este tema es que a nivel regional, menos del 5%, menos del 5% de los residuos sólidos municipales que generamos se reciclan, menos del 5%. En Europa, en promedio, se recicla casi el 50% de esos residuos y en los Estados Unidos es el 30%. Tendríamos inclusive que subir estos indicadores, pero estamos por debajo del 5%. Y menos del 3% de las ciudades de América Latina tiene programas formales de reciclaje. Entonces, definitivamente tenemos una oportunidad y una urgencia de crear modelos más circulares de la gestión de residuos. Ahora, entonces, en este contexto, ¿qué es lo que el banco ve y cómo cree que puede articular una agenda con ustedes para mejorar y aumentar esta visión de circularidad y mejorar el tema de reciclaje? Y es que creemos, y lo está viendo el mercado, que la circularidad se volvió una ventaja competitiva. Y ya lo estamos viendo cómo los consumidores mismos le preguntan a las empresas cuáles son sus prácticas de circularidad, cuáles son sus prácticas de reciclaje, cuáles son sus prácticas de manejo de residuos. Y yo creo que es una oportunidad de mercado tremendamente importante porque está teniendo una ventaja competitiva. Entonces, creo que esto es un principio y no es una tarea sencilla. Y acá quiero mencionar una cosa que es súper importante. Tenemos unos retos de manejar todo este sistema, volverlo circular, este sistema lineal, pero todo el manejo de basuras, de desechos, es un tema del cual el sector público nacional puede sentar algunos de los parámetros, pero muchos de los sistemas de manejo de basuras y de reciclaje están en la municipalidad. Entonces, tenemos que acá, y yo estoy feliz con la cuadra que nos mostró aquí Germán de quién está acá, y están los que tienen que estar. Porque tiene que estar el sector público, gobierno nacional y gobierno municipal. Tiene urgentemente que estar el sector privado. Las empresas juegan un papel fundamental en todo el sistema de producción y reciclaje. Están los consumidores y están acá en un grupo que son muy interesantes porque son consumidores individuales, pero también organizaciones que aglutinan los intereses de estos consumidores y pueden hacer un gran esfuerzo de empujarnos a todos a mover la frontera muchísimo más rápido. Entonces, este es el propósito de estos seminarios de gente de altísimo nivel como los que nos presentó Germán. ¿Para qué lo hacemos? Porque creemos que en este formato, juntar a los hacedores de política, a la gente que puede hacer una influencia, que puede tener un papel fundamental, es sentarse, juntar ideas y asegurarnos que entendemos los desafíos, aseguramos que identificamos las oportunidades y trabajamos hacia adelante. Es por eso, por ejemplo, como el banco ha trabajado en el caso de Colombia y Perú en las estrategias y hojas de ruta para el tema del reciclaje y lo está haciendo ahora con Chile y con México en el tema de definición. Y ahora que en nombre de estos países, yo creo que sí es importante, como lo mencionaba antes de entrar acá Juan Pablo Bonilla, es que la Alianza del Pacífico ha dado un paso muy, muy importante en esta dirección. Yo creo que para toda la audiencia de los países que son parte de la alianza y que no lo son, acá hay una ruta muy, muy interesante y un camino que puede ser muy interesante para seguir. Entonces, por esa misma razón, tener aquí a los ministros de estos cuatro países es estupendo y agradezco muchísimo su presencia en este evento. Los felicito a ustedes y a toda la audiencia por estar compartiendo este espacio. Yo creo que hay un ejercicio muy importante. Todo lo que aprendamos acá, tenemos que darle un paso adicional y es hablar no solamente con la gente que está manejando la agenda, que tiene este sentido de urgencia, sino sobre todo con aquellos que todavía no están acá, cómo traerlos acá a esta agenda que es en realidad la agenda de todas. Entonces, espero que no tengamos que esperar para salir del COVID para saber que este sistema de economía circular tiene que ser el nuevo normal y que todos colectivamente podemos hacer lo posible. Entonces, yo creo que hay una cosa fantástica cuando el equipo diseñó este encuentro y dijo, ¿por qué no hablamos de uno de los temas que ha revolucionado nuestras vidas en un sentido muy positivo, pero qué mal gestionado puede convertirse en un espacio ambiental total y es el plástico. El plástico, y quiero hacerle la órtica, mi primera pregunta a Susan, está en casi todo lo que tocamos, en todo lo que hacemos y la pregunta es, ¿qué aprendió Susan Frenkel cuando empezó a pensar cuál era su historia, como ella dice, romántica, de encontrarse con el plástico en todas partes? Entonces, este conversatorio que calculamos estará aquí hasta las 11, 11 y 5, me va a permitir conversar con ella y por eso voy a pasar ahora a hablar en inglés. Entonces, Susan, thank you very much for being here. When I look this way, because Susan is here in my recording. Susan Frenkel is a San Francisco-based journalist and she writes about the environment. She works about health and science. And among other books, she's the author of this book that I showed you some before, which is Plastic, A Toxic Love Story. And that is the one that we're going to talk about. And I'm very, very happy to do it because I read the book, beginning to end. And I think it's a fascinating work that I really invite you to read. But I think the short presentation that she can do today is going to be an excellent insight of one of the things that she discovered in this book, but also is an invitation to read it all. Her work has appeared in the New York Times, in the Smithsonian, Discovery Magazine, Health and other international publications. So thank you very much, Susan. It's a pleasure that you're here. We wanted to make this with you live, but we're very, very happy that we can do it at least in this virtual context. So if that is okay, Susan, what I wanted is to raise some questions for you about the book. And the first one is something that I found exhausting and extremely difficult. Susan started the book by saying, I put myself into the task to not touch plastic for 24 hours. And as I was reading, and I would like her to share her experience, I said, I'm going to do the same. I'm not going to touch plastic. And I said, I cannot do 24 hours. I'm going to do one hour, not touching plastic. Really, don't do nothing. And I couldn't. I couldn't. I actually, I couldn't stay one hour away of plastic because we're so much in a culture in which everything that you touch, your phone, here, my computer, my pen. And I found myself in this corner saying, my goodness, how much plastic is part of life. But at the same time, how important it is that we manage it well. So with that, Susan, thank you very much. Tell us your experience of these 24 hours. That is in itself a great way to start this conversation. Oh, well, great. Thank you, Anna Maria. And thank you, everyone, for having me to this event. Yeah, you know, to start research on this book, someone suggested to me, why don't you try to spend a day not touching anything plastic? And I didn't think anything about it. I thought, yeah, sure. And then the appointed morning, I walked into my bathroom. And, you know, the first thing I did was look at the plastic toilet seat. And then I looked at my plastic toothbrush and, you know, my plastic comb and brush. And I realized this isn't going to work. So I spent the day writing down everything that I touched that was plastic. And by the end of the day, I had this incredibly long list of stuff that was much, it was a surprise and an eye-opening experience to me. Because there were things on that list that I knew were plastic, like, you know, sandwich bags or whatever. But then there were things that I had never thought about, like my underwear, when I looked at what the, you know, it was made of, I realized it was a synthetic material. Or our doorknob, which I thought was brass, but turned out to be plastic painted to look like brass. And so, you know, I realized that I was surrounded by this stuff that I didn't even really know what it was. I mean, how were all these different things that looked and felt so different? How were they all something called plastic? And I also realized that, you know, even though I grew up with this stuff, and I'm not that old, you know, I'm old, but not that old, that a lot of this stuff had entered my life during the space of my lifetime, which is a pretty profound transformation of our material world in a very short period of time. So the book was an attempt to understand how it was that we got to this place where we are, you know, where you can't go an hour without touching anything plastic, and what that meant for us, you know, how it had changed our culture, how it affected the economy, and what it meant for our health and the environment. Thank you, Susan, and I will dare the audience, and we have 700 plus people, try to stay away from plastic, and then you will see how shocking it is. I actually dare you to do half an hour, and then you better don't go to the restroom, even to start with. This is super. Susan, when I think about plastic, it's like this comic image in which you have an angel here, and then you have a little demon here. There's some things of the plastic that have been spectacular that you point out in your book that I wanted to share. For example, what about when we decide to protect environment, and for example, nature, elephants. Maybe plastic is not so bad for elephants. Could you tell us that story? Well, you know, plastic didn't really save the elephants, but I think, yeah, you've sort of identified this irony about plastic. Today, we think of it as this real problem for nature, but the earliest plastic, the first commercial plastic, was really created in an effort to try to be a salvation of nature, specifically elephants. The story, quickly, is that in the mid-19th century, ivory, tusks of elephants, was used for a lot of different things, for decorative items, for piano keys, but one of the big things it was used for was the game of billiards, for billiard balls. I don't know why billiards was so popular then, but it was. Every bar, every club, lots of houses had billiard tables. And people started, like a million pounds of ivory was being consumed each year. So people began to become concerned that elephants were being driven into extinction. And in 1863, a billiard ball maker put out an ad offering $10,000 in gold for any inventive genius who could come up with an alternative to ivory. And that caught the eye of a guy named John Wesley Hyatt, who was sort of an amateur inventor. He built himself a little workshop. He spent several years trying to find some material that would be viable. And eventually, he came up with this stuff he called celluloid. And he called it that because it was made out of, one of the main ingredients was raw cotton, you know, which is made of cellulose. That's the material in the cells of plant walls. So celluloid turned out to be this great material. It was malleable. It was moldable. It could be hard. It could be bendy. It was easily mass produced. And it went into a whole lot of stuff. One of the best things, though, about celluloid was that it could be made to look like luxurious natural materials like tortoiseshell or coral or ivory. And that was a big selling point. I'm just going to read you one quote from one of Hyatt's promotional brochures. He bragged, it will no longer be necessary to ransack the earth in pursuit of substances which are constantly growing scarcer. So it was sold as a friend of nature. Now, you know, what makes things like ivory or tortoiseshell luxury items is that they're scarce. It makes them expensive. But with something like celluloid, suddenly, you know, you could make something that looked like tortoiseshell or looked like it was made of ivory. It looked like a luxury good. But because celluloid was cheap, anybody could have that tortoiseshell barrette or that, you know, celluloid ivory-like bracelet. It wasn't very good for billiard balls, though, because it was a really volatile substance. And when the billiard balls collided, they kind of made the sound like gunshots going off. So that wasn't a big market with it. Thank you, Susan. And then you touched something that is true. And it's critical, which is you can do it. And it's much cheaper. Yes. And being cheaper, actually, it has a, and again, I'm trying to put the positive spin on plastic because we're not in this completely saturated plastic society without why we came to this. Because it really came out as something very powerful. It was a very cheap material that will democratize the ability of a lot of people to have access to a lot of things that were super expensive, not being plastic. And it could be bottles, could be combs, could be everything. So on that story, what is the good part of the plastic in helping to, or I wouldn't call reduce inequalities, but at least democratize consumer goods? Let's make this five minutes in favor of plastic for a minute, because that is the only way to explain why we're here. Yes. I mean, that's true. That is, you know, plastic, modern day plastics are made from fossil fuels, mostly oil or natural gas. They are cheap to make. They are mass producible. And they can be made into a lot of different things. So yes, I mean, plastic has helped democratize consumer goods. Now, that didn't really start until after World War II. Up until that point, although most of the major plastics had been invented, they weren't really in people's lives in any significant way. But during the war, the U.S. military called on the plastics industry to help conserve strategic materials and metals. And they called on the plastics industry to figure out how to replace things like brass. So for instance, a toy company in New York, New Jersey rather, was asked to come up with plastic bugles to replace brass bugles. You know, DuPont had recently invented nylon, which, you know, people loved because it went into nylon stockings. But, you know, that nylon was now diverted to go into parachutes to replace silk parachutes. You got acrylic to replace glass windows and planes and bombers. What the war did was ramp up the production capacity of what had still been a pretty small industry, and it allowed plastics companies to figure out how to make this stuff and how to make it cheaply and how to make it effectively. And so after the war, you had, on the one hand, an industry that now kind of knew how to make plastic and was prepared to make a lot of plastic stuff. And you had a consuming public that was, you know, had been scrimping and saving for 15 years through the Depression, through the war, and was ready to spend money. And that's when you've got this explosion of plastic stuff in people's lives. You know, it went into all sorts of things, you know, into, you know, furnishings for houses, wallpaper, flooring, toys, clothes, car parts, electronics, just a profusion of stuff that was possible to make relatively inexpensively. And suddenly, you were able to have a kind of material abundance for middle class people that hadn't been possible before. So yes, it was a way to democratize the inexpensive aspects of plastic, the ability to make them on such a mass scale, made it possible to sort of democratize consumption for a lot of people. Susan, also on this image of mine, on the angel, on the one hand that we have seen, I think plastic have been very useful and keep on being very useful. But then you have two sides on plastic, but I'm going to use, not all plastics are created equal, so to speak. And then you come to the story, what is the story of plastic packaging? Because that will lead us between the story of plastic packaging, and then the one-time use plastic bags that we have all over. Could you tell us a little bit of that and how we ended up where we are? Well, you know, I once read that a plastic industry executive recalled that in 1946, almost nothing was made of plastic, and almost anything could be. So as I mentioned just a minute ago, in the first years after the war, plastic was touted for its durability, and it mostly went into durable goods, things like, you know, wallpaper and cars and electronics and so forth. But after a number of years, the industry started to realize that there are only so many, you know, cars or stereos or new refrigerators people are going to buy, and they start looking around for new markets to move into. And one obvious new market is disposables, you know, throw away things. Literally, this was a conscious strategy. And so plastics industry starts turning its attention toward making disposable goods. And one of the key kinds of disposable things is packaging, which up until that point mostly had been kind of made out of paper or metal or glass. They also started making disposable versions of durable things. I mean, this is the period where you start to get stuff like disposable ballpoint pens and disposable lighters and disposable razors. But like I said, packaging is the big one. Now, polyethylene film, which is the big material of packaging, that was something that was invented in the 30s, but not widely used until the 50s, when mobile oil, which was the biggest maker of polyethylene, started to try to figure out ways that they could replace paper with plastic film. And they started looking at bags. And, you know, you can sort of trace this history of bags. You know, it starts with things like bread bags or produce bags or dry cleaner bags, garbage bags. People used to line their trash bags, their trash cans with newspapers. But mobile oil introduces plastic trash bags. And then in the mid-60s, they start looking at the most lucrative market of all, which is the checkout stand. And the company spent literally years and millions and millions of dollars trying to figure out how to make a plastic grocery bag that would look like, you know, the square, square bottom paper bag. They couldn't do it. And then they came across this patent by this Swedish engineer for a really different kind of grocery bag. And that's the, you know, flimsy plastic bag that we all know and have come to hate. And which is probably the most ubiquitous item on the planet made of plastic. You know, they started, they introduced them in the U.S. in 1976. Took a while to take off. But, you know, now we have them by the quadrigillions. So going back to your little image of the angel and the devil, I just want to take a minute to point out that something like the plastic grocery bag is a miracle of engineering. You've got this like puff of plastic that is lightweight, it's waterproof, it's durable, and it's strong as all get out. It can hold a thousand times its weight. It's also fly away and it gets out into the environment and we find them all over the place and trees, on fences, and unfortunately in the ocean. But what they reflect and what the whole packaging industry reflects is that ability that we have, that polymer engineers have had to get better and better and making plastic do exactly what we and they want it to do. So, you know, it was an amazing thing to be able to create a plastic bottle that could hold something as explosive as Coca-Cola or to be able to create, you know, a bag that can make salad fresh for two weeks. The problem is that when we started to create all this packaging, which now, you know, comprises 40% or so of all the plastic that's produced, nobody thought about the end, you know, where this stuff would go when we were done with it, where the throwaways would go. And as we know now with plastic, when you take something that's engineered to last a very long time and throw it away, there's no such thing as a way it lasts for a very long time. I think your point that it really goes so much to the heart of this meeting that we're having today, exactly what it said, the conception of a linear economy, which they produce, I use, and then I dispose, I don't see. But actually, if you don't stop that, actually what you're getting in, you're piling up in the other end with a lot of very, very bad consequences, which I think is exactly why the importance of this conversation on a circular economy. How much can you do? Because somebody that I was talking about, your book yesterday said correctly, so said, if you think when we see these nightmarish images of all these plastic floating in the sea, or you see all these dolphins trapped in the plastic baths or things like this, plastic is not produced in the ocean. It's not even consumed in the ocean. So it's the end of not closing the circle, I think to see what can we do with recycling is what becomes so important. So we have a very interesting panel here, but any reflections on that circular economy? What is this story leading us into the circular economy that you wanted to share with us? That I want to share with you? Oh, yes, absolutely. I mean, I think that that's, you know, plastic is sort of the quintessential example of a linear economy. We extract fossil fuels from the ground, we make it into stuff, and then we throw it away. And, you know, we've done a very poor job of designing this stuff to be recycled, either being recycled safely back into nature, so not using materials, you know, and chemicals in the plastic that would be hazardous to nature, or literally mechanically recycling it, you know. And when there have been outcries about plastic pollution, the industry has sort of made efforts to create recycling infrastructure, but, you know, then pulled back the money when the crisis dies down. And so it's ended up being on the back of municipal governments in this country, and I imagine that's the same in much of Latin and Central America. And, you know, municipal governments were never set up to deal with materials like plastic. And, you know, so it's a real problem, and it ought to be the responsibility of industry, it ought to be the responsibility of brand owners, you know, as well as, to some extent, policymakers and consumers to figure out how to bring about a circular economy with plastic. Well, I think this particular comment of Susan, it really frames perfectly the conversation that we're going to have now. It's exactly, that is the conversation that we have to have. Plastic is going to stay, is here, you have to manage that in a different way. And as you pointed out, there's different levels of government, you have the producers of plastics, the ones that use it, the consumers, and also I think the whole society has to come around these solutions. So Susan has made the best thing in framing the discussion that our colleague Juan Pablo Bonilla is going to have with our colleagues from the region. Susan, thank you very much. I have to tell you and to all the audience, this book is absolutely fantastic, really. I encourage you to read it. It's good, it's interesting, it's fun, and really it's an awareness of how much we have become this plastic society, and we're going to get the benefits of the angel here. We have to make sure that the devil and the other one is not the ones that wins the hand. Thank you, Susan. Fantastic book. Please stay with us. You have translation, and I think you're going to like it very much. I'm going to make a very short switch to Spanish para pasarle la palabra a Juan Pablo Bonilla, y me gustaría compartir dos datos más que vienen de esta conversación. El 40%, el 40% de los residuos se dispone de manera inadecuada. Puede ser en basurales a cielo abierto o directamente en el medio ambiente. Estamos hablando del 40% de la basura, que es monumental. Y de eso quisiera retomar el 80% del plástico que llega a los océanos es producto de una pésima gestión de los residuos sólidos, especialmente en las ciudades y zonas costeras. Yo creo que estos dos datos nos ponen en evidencia la urgencia de este problema, la presentación, el comentario final de Susan es extraordinario y pone un pocotón de atención a este grupo que está acá en abordar este tema, este problema de fondo, porque sobre eso tenemos que actuar y por eso es que hoy los invitamos a hablar. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Tienes la maravilla de llevar esta conversación de la reflexión a la acción. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Ana María y a Susan por esta fascinante conversación que da un marco muy importante para la conversación que vamos a tener ahora con nuestros ministros invitados. Quiero dar la bienvenida a los ministros de Perú, de Chile, de Colombia y al subsecretario de México. Es un gusto tenerlos a ustedes con nosotros hoy. Como mencionamos en la introducción, vamos a hablar de diferentes temas, de economía circular, de reciclaje, de plásticos, y vamos a cerrar con la importancia de tener sistemas integrados de manejo de residuos sólidos. Y me gustaría iniciar con el tema más macro, que es un tema que va mucho más allá del tema de plásticos o de residuos, que es el de economía circular. Todos ustedes, pre-COVID, han sido países con un gran liderazgo en este tema. Lo vimos en la reunión de la Alianza del Pacífico que tuvimos en Perú. Fue uno de los principales resultados que hubo en esa reunión de la Alianza del Pacífico. Y ustedes han sido líderes en diseñar ya sea estrategias de economía circular, hojas de ruta, diferentes reglamentaciones. El viernes pasado, en el Día Mundial del Medio Ambiente, vi que el ministro Lozano con el presidente Duque en la inauguración hablaron de este tema. Pero cada uno de ustedes está dando señales muy importantes de cómo lo que venían trabajando antes del COVID, en este momento tiene mucho más relevancia para crear un modelo de desarrollo mucho más resiliente, mucho más inclusivo, donde no solo se reduzcan desperdicios, sino que usemos los recursos naturales de una manera mucho más eficiente y ayudemos a tanto en las ciudades y en el área rural a tener un modelo mucho más inclusivo. Así que me gustaría dar la bienvenida, ministro Lozano. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros para compartir con la audiencia lo que está haciendo Colombia en esta materia. Gracias, Juan Pablo. ¿Me escuchan muy bien? Sí. Muy bien, gracias. Un saludo muy especial a mis colegas, ministras y secretarios de Ambiente de México. Pues rápidamente decir, Juan Pablo, que como lo acabas de decir, efectivamente el viernes pasado Colombia tuvo la honrosa labor de hospedar el Día Mundial del Medio Ambiente para todo el planeta. Y yo quiero decir algo y es que cambiamos. O sea, desde la última vez que nos vimos, somos otros, Juan Pablo. Eso es muy importante decirlo. El tema de la pandemia, pero más que la pandemia, de la cultura, de la prevención y de creer en la ciencia y en el conocimiento y lo que los científicos nos vienen diciendo, que viene transformándose el planeta, pues hace que todos nosotros nos pongamos a pensar y digamos, efectivamente, esto hay que cambiarlo. Y más que cambiarlo, ajustarlo. O un reinicio también basado en lo que venimos haciendo antes. Yo escuchaba detenidamente ahora la charla que tenían nuestras expertas y las personas que están introduciendo este panel. Y yo creo que una de las lecciones aprendidas en todo este crisis y lo que nos sucedió el viernes pasado es que el planeta entero está hablando de las soluciones basadas en la naturaleza. Es muy importante que esa palabra no se nos salga nunca del lenguaje. Y lo digo porque en Colombia la política de economía circular es vista de una manera integral y transversal a todos los sectores y a todo lo que estamos haciendo. Y esa es una de las políticas fuertes que ahora el presidente Duque tiene y este reinicio basado en la naturaleza es importantísimo incluir a todos los ministerios. Y la economía circular en Colombia la hemos visto como eso, como esa transformación de la cultura, de nuestros hábitos, en la manera en que nosotros estamos hoy día no solamente valorando los diferentes materiales, sino lo que estamos adquiriendo, lo que estamos comprando, lo que hoy día a través de las redes virtuales estamos adquiriendo y estamos demandando estos tipos de productos, cuáles son los productos que lo estamos haciendo. Concebimos completamente la definición de política de economía circular o la economía circular como eso, una transformación de hábitos que llegó para quedarse en Colombia. Hace 25 años comenzamos un ejercicio de política de producción más limpia, creo que es las primeras también en Latinoamérica. Luego esa política de producción más limpia fue emigrando hacia la política de crecimiento verde y hoy día la diferencia entre lo lineal y lo circular es, somos todos nosotros, todos los ciudadanos estamos involucrados en esto, ya no es un tema de las industrias, sino un tema de todos los ciudadanos, desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor, que estamos involucrados en esto. Es decir, está cerrado completamente el ciclo, el ciclo de valoración de uso de los materiales, de uso de los recursos naturales que también tiene la tierra, porque en Colombia la política de economía circular, como ya lo dije, va más allá de los materiales, e incluimos dentro de la política todo lo que es la gestión integral del agua, la gestión integral de la energía, la uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, uso eficiente de los suelos, uso eficiente de la tierra, la lucha contra la deforestación en cuanto a la demanda de biomasa, etc. Todo eso está involucrado dentro de la política de economía circular. Y hay una palabra, otra muy importante, en la que también Colombia comenzó hace dos años, desde sus inicios con el diseño de la política y en general la política ambiental. Y es algo muy importante que el presidente Duque nos ha insistido hoy, es el relacionamiento entre lo urbano con lo rural, que para poder implementar esta política de economía circular, lo tenemos que hacer integrando lo urbano con lo rural, por supuesto. Y que el presidente Duque lo ha llamado biodiversidades. Y yo me quiero también quedar ahí para que entendamos que, de manera definitiva, cuando nosotros integramos ese comportamiento de los que vivimos en ciudades, con el comportamiento de los que están en el campo y de los que están haciendo uso de los recursos naturales, como el agua, como la energía, como los alimentos que nos están abasteciendo nosotros ahora de alimentos, cómo lo están haciendo, cómo se está manejando, para dónde van los residuos de biomasa de los alimentos, cuál es el ciclo de los residuos de biomasa en la producción misma de alimentos. Es decir, estamos viendo el ejercicio de manera integral. Ese ejercicio de biodiversidades, que también con ustedes, con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos esa gran meta y en la Asamblea del BID en Barranquilla, íbamos a lanzarla, pero la podemos seguir lanzando y la podemos lanzar acá. Y es que Barranquilla se ha convertido en esa primera biodiversidad, en donde hicimos un ejercicio muy interesante para mostrarla, aplicando la política de economía circular. Les pongo un ejemplo. Cuando comenzamos a levantar toda la estructura ecológica principal de la sociedad con el alcalde de Barranquilla, porque ese liderazgo lo tuvo el alcalde de Barranquilla, inclusive en el foro del viernes pasado, fue el alcalde de Barranquilla que lideró el panel global sobre economía circular. Y mirábamos cuáles eran realmente las ciénagas, cuáles eran los flujos del agua, los ríos, las cuencas que están en donde está la ciudad, que soportan a la ciudad. Pues nace algo muy importante y es que no es suficiente el tema de cantidad, sino la calidad de esos ecosistemas. Entonces los ciudadanos empezaron a darse cuenta que estaban completamente contaminados, que las basuras estaban ahí en la ciénaga y que comenzó un trabajo también muy fuerte de reciclaje, de reuso, de no arrojar basuras, etcétera, de economía circular. Inclusive, cuando comenzamos a hacer los talleres, va de la mano siempre la restauración, recuperación de los ecosistemas propios del delta del río Magdalena, donde está la ciudad de Barranquilla, con la descontaminación también de esos ecosistemas. Y cuando estábamos dictando los talleres de economía circular versus biodiversidades también, invitamos a todos los recicladores de Barranquilla. Ministro, disculpe, yo tengo aquí un rol bastante aburridor, ahora a veces ya están bien ir moderando el tiempo. ¿Mato le queda? Creo que nos quedan todavía tres espacios más para hablar de los debates más, pero quería agradecerle mucho porque, como bien dijo la directora de UNEP, el Día Mundial de Medio Ambiente, creo que el viernes pasado tuvimos un reconocimiento muy importante al rol de América Latina y el Caribe en todos estos temas. Como usted bien mencionaba, el tema de la economía circular es supremamente amplio y con esto me gustaría dar la palabra a la ministra de Perú. Y te iba a cerrar ahí, Juan Pablo, te iba a cerrar ahí una cosita pequeña. Sí. Y es que ahí nació la propuesta de todos los recicladores de Barranquilla de debatir el récord mundial del reciclaje. Perfecto, si le parece lo vemos en reciclaje, que es la siguiente sesión. Pero muy buena introducción para hablar de todo un poco. Fabiola, quería darte las gracias por acompañarnos hoy. Perú ha tenido un liderazgo muy importante en lo que es tener una hoja de ruta en la economía circular y nos gustaría que compartas con la audiencia lo que ustedes están haciendo. Tú tienes un background muy importante, no solo en los temas ambientales, sino también rurales, agrícolas y en esta integración en todo lo rural con la parte urbana. Así que muchas gracias por estar con nosotros y también. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad además de ver colegas, Carolina, que no tenemos así la más oportunidad de vernos. Así que un saludo especial. Bueno, con Ricardo acabamos de estar ayer. También con la gente de México y en general, con todos ustedes. Es de verdad un placer estar aquí. Y efectivamente creo que además mostrar historias en las que podemos trabajar en equipo más allá de las fronteras es lindo. Perú empezó, se firmó este acuerdo, efectivamente los presidentes, y después la posta la tuvo Chile, Carolina ha tenido un excelente trabajo, luego Ricardo y estamos y seguimos avanzando. Y en este tema de economía circular yo escuchaba la conferencia de Susan y creo que la historia del plástico puede ser descrita como la historia del exceso. O sea, nos ha contado cosas maravillosas de cómo nace el tema del plástico. Pero no hemos sabido administrar bien ese descubrimiento maravilloso que funciona para un montón de cosas y lo hemos llevado a un extremo tal que tenemos tal cantidad de plástico de un solo uso que realmente nos excede. Y hoy día no lo podemos sacar tan fácilmente o administrar tan fácilmente. Y creo que la economía circular es aquí, este enfoque donde se presenta de una forma casi como una tabla de salvación de repensar, ¿no? Y yo sí creo que en el contexto de pandemia es la oportunidad. El año pasado, en la COP, que además Carolina lideró muy bien, se hablaba de aumentar la ambición y el sentido de urgencia. Pues hoy día, más que nunca, necesitamos alinear la agenda climática con esa ambición mayor y con ese sentido de urgencia a los cambios y la reactivación económica que nuestros países van a tener que tener ahora que tenemos que enfrentar la pandemia. Y ahí yo quisiera contarles un poquito de lo que hemos estado haciendo en Perú. Yo recordaba la declaración presidencial y varios de los puntos, ¿no? Tener una, digamos, normativa, disposición sobre el plástico de un solo uso. Perú lanzó una iniciativa y de hecho hemos regulado el plástico de un solo uso. Después, reducir su uso en áreas protegidas del patrimonio natural. Tenemos una normatividad específica sobre el tema. Y hemos ido avanzando. Y en el tema de economía circular, efectivamente, nosotros hemos sido uno de los primeros países que aprobó su hoja de ruta. Y aquí, con la ayuda de David, de muchos actores, súper importante, el sector privado. ¿Cómo se ha comprometido el sector privado a mi país? Es una cosa de la que yo me siento orgullosa. Y además, los recicladores, las empresas y los ciudadanos. La respuesta que hemos tenido sobre el tema del plástico de un solo uso ha sido súper potente. Y en el tema de economía circular hay dos instrumentos que nosotros hemos aprobado, que además, lo maravilloso de este esfuerzo ha sido que no es el Ministerio del Ambiente el que los aprobó. Por supuesto, participamos. Pero la hoja de ruta de economía circular fue aprobada por el Ministerio de la Producción. ¿Construida con quiénes? Con la Sociedad Nacional de Industrias, con los empresarios peruanos, los recicladores, los diferentes actores y los diferentes sectores. Y eso es una cosa súper importante. Porque el Ministerio de la Producción es justamente uno de estos sectores productivos, la industria, que tienen que lograr transversalizar el enfoque ambiental en todo lo que hagan. Y entonces, que hayan aprobado la hoja de ruta de economía circular es un gran paso para nuestro país. Y el otro instrumento de política pública muy importante, que son dos, son el Plan Nacional de Competitividad, que tiene todo este tema de la productividad. Son el Plan Nacional y la Estrategia de Competitividad. Y estos dos instrumentos son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y dentro de los instrumentos, colocan el tema de la economía circular. Entonces, me parece que ya este es un avance significativo. Que el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, en sus principales instrumentos, involucren el trabajo hacia una economía circular, creo que es un cambio muy importante. Y hoy día que estamos avanzando en el tema de la reactivación económica, para hacer frente en el contexto del COVID, estamos haciendo también algunos cambios súper interesantes. En el tema de economía circular, por ejemplo, estamos priorizando todo el tema del reciclaje. En la primera fase de la reactivación económica en el Perú, que se ha definido en cuatro fases, se ha colocado el tema del reciclaje. Y hemos aprobado este año una ley, un decreto legislativo, como parte de las facultades que recibimos como Ejecutivo, que yo creo que va a marcar un antes y un después. Básicamente, porque ahora es obligatorio que los ciudadanos segreguemos los residuos en la fuente, en nuestras casas, en las empresas, en las industrias. Y además de eso, el reciclaje. Entonces, los municipios tienen que hacer su parte, recoger de manera diferenciada. Las empresas tienen que hacer la suya. innovación, investigación, el Estado, por supuesto, contribuir en generar el marco para lograr ese cambio. Y yo creo que la esencia en la economía circular es cambiar ese chip de pensar en el residuo como basura y no en el residuo como valor. Entonces, ese tema de la economía circular creo que es algo que nosotros tenemos que aprovechar de introducir y de hacer visible que la gente pueda sentirlo de manera tangible con ejemplos concretos que vayan alineando la agenda productiva con la agenda climática. Perfecto, ministro. Y ese es, solo para terminar, yo creo que ese sería el mejor ejemplo que nosotros podríamos utilizar de cómo la pandemia nos brinda una oportunidad. Entre tanta desgracia, porque claramente nadie quiere pasar por una situación así para aprender, pero necesitamos sacar lo mejor y esto podría ser lo mejor de esta pandemia. Muchas gracias, ministra. Por supuesto, le voy a dar la posibilidad luego de ampliar el tema de reciclaje y residuos sólidos con este vínculo municipal. Pero usted habló de la importancia del sector privado, habló de la importancia, inclusive de los vínculos que tienen en la cadena de valor y el rol que, por supuesto, tuvo Carolina como ministra de Chile en la COP. Así que aprovecho para dar la bienvenida a Carolina. Felicitar a Chile por el liderazgo que tuvo en la COP, por el liderazgo que está teniendo, usted mencionó el vínculo con Ministerio de Hacienda, el rol que está teniendo Chile en la coalición de ministros de Hacienda, ese trabajo de ministros de Ambiente con Ministerio de Hacienda para apoyar los sectores va a ser fundamental en la recuperación. Así que Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que ustedes tienen una ley muy importante en este momento de responsabilidad extendida que llega al productor y me gustaría un poco que compartas con nosotros la visión de Economía Circular de Chile y cómo ves el rol del sector privado y de la producción en toda la cadena de valor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande ahí Juan Pablo, Fabiola, Ricardo. Efectivamente hemos trabajado conjuntamente en una transformación que tiene que ser muy profunda la manera en que consumimos, en que producimos, en que nos desarrollamos y hoy ante la crisis del COVID que estamos viviendo, las crisis nos traen grandes dolores pero también nos traen grandes oportunidades para acelerar transformaciones que son urgentes porque como vimos y muy bien señalaba Susan en su libro y en su exposición hoy van a generar un impacto en la salud de las personas y en la vida diaria de enormes proporciones. Y en relación a la consulta directa, Chile como primer objetivo en esta mirada de la transformación hacia un desarrollo circular puso su foco primero en atacar el problema de los residuos y en reducir los residuos. Yo quiero destacar y por eso, verdad, Chile fue un país pionero en ser el primero que prohibió el uso de las bolsas plásticas y las bolsas de un solo uso en todo el comercio en nuestro país porque lo primero es reducir esta enorme generación de plástico de un solo uso que estamos produciendo y por eso también estamos tratando de sacar adelante un proyecto de ley que logramos aprobar en el Senado para la eliminación de los plásticos de un solo uso en nuestro país que nos permita avanzar. Y por otra parte tenemos que avanzar en la gestión de los residuos y ahí es clave la aplicación y la implementación de la ley REP esta ley de responsabilidad extendida del productor que en un trabajo muy participativo hemos sacado adelante ya los reglamentos que nos permiten implementar esta ley con metas muy altas para justamente cambiar la realidad del reciclaje en nuestro país con toda una institucionalidad que permita lo que señalaba Fabiola incorporar a las familias para que les vayan a retirar los residuos a sus domicilios que es la única manera de masificarlo fuertemente el reciclaje y no como sucede actualmente en nuestro país que son las familias las personas las que tienen que ir a puntos limpios ubicados en ciertos sectores. También estamos implementando lo que es toda la estrategia de residuos orgánicos en conjunto con el sector privado donde entendamos que esto forma parte de más del 50% de la bolsa de basura domiciliaria por lo tanto es algo que uno tiene que dirigir de muy buena manera de forma que se complemente y se integre con la ley red que genera todo el manejo de envases y embalajes pero el residuo orgánico tiene que ser conjuntamente y todo el sistema ¿verdad? también de recolección domiciliaria tiene que estar diseñado para ser concordante con que podamos hacer el manejo de estos residuos de manera masiva también avanzamos fuerte con el sector privado en este pacto que tenemos por los el pacto nacional por los plásticos y por la fundación Helen MacArthur donde el sector privado ha tenido un rol fundamental sobre todo las empresas líderes para ir con metas más allá que las metas que nos hemos impuesto en la ley red de manera de tirar el carro en los cambios como en el diseño de la eco etiqueta que es lo que nos permite que la ciudadanía también sepa y tenga la información para saber elegir aquellos productos que efectivamente tengan mayor capacidad de reciclaje pero todo esto está muy enfocado en el tema de los residuos y lo que queremos es dar el salto para pasar a la economía circular que no es solamente el concepto de la generación de basura en los residuos tiene que ver un cambio en la manera que desarrollamos en todo el ámbito del país como decíamos y se señalaba muy bien también Ricardo que me prevecho de agradecer que estuvo ahí lanzando nuestra estrategia climática con las soluciones basadas en la naturaleza porque aquí forma un actor muy clave de pasar de economía que son de producir productos basados y generar y eso es muy relevante y que involucra tanto la política de agua como las energéticas como las de alimentos como las de las ciudades mucho más que la gestión de residuos y para eso hemos constituido un comité estratégico nacional que está formado por 33 organizaciones que son claves del mundo privado de la academia del mundo de la ciencia de la sociedad civil de manera de poder establecer esta hoja de ruta integral para la economía nacional en nuestro país de manera que entera que tenga una transformación hacia la economía circular estableciendo metas desafiantes pero con caminos que nos permitan avanzar transversalmente en toda la manera en que nosotros nos desarrollamos así que agradecer también porque tenemos un comité internacional muy relevante que nos ayuda en esa materia porque la única manera de avanzar en esto no solamente establecer las metas claras sino que sean consensuadas por todos los actores de materia que nos permita impulsar esta transformación Muchas gracias ministra y como les dije vamos ahora en el segundo módulo a hablar también de reciclaje que todos tienen muchas cosas muy importantes para aportar vamos a pasar ahora a Julio quería darte la bienvenida subsecretario muchas gracias por acompañarnos y me gustaría que nos cuente un poco México también ha avanzado mucho en estos temas en Marnada ha tenido un liderazgo bastante fuerte en la materia hay un gran reto que tienen los cuatro pero que me gustaría que usted nos explique cómo está viendo este vínculo entre el nivel nacional y el nivel subnacional en el trabajo con los estados en México para poder tener una política una estrategia de economía circular que tenga esta coordinación nacional y subnacional bienvenido buenos días a todas y todos pues en primer lugar muchas gracias por la invitación en nombre del señor secretario Víctor Manuel Toledo pues les agradecemos y una disculpa que al último momento no pudo estar aquí con ustedes para hablar de esos temas que son de suma importancia para toda la región efectivamente estás ahí dando el martillazo en el clavo justamente el tema que y el gran debate que tenemos en México es justamente nuestra complejidad político administrativa como bien saben México pues yo creo que de la región latinoamericana somos el país más federal y justamente tenemos delimitaciones específicas y justamente un tema que podríamos plantearlo como el dolor de cabeza de Semarnat es justamente el tema de la gestión de los residuos por nuestra constitución pues quien se ocupa de los residuos es justamente los municipios y por la política que se ha llevado en los últimos 30 años neoliberal en México pues vemos que se ha desmantelado todo o las prerrogativas de los gobiernos entonces pues justamente lo que vemos que hay una incapacidad por parte de los municipios en poder llevar a cabo la gestión de esos residuos pero lo importante es que bueno ahora con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y que quiere hacer la cuarta transformación de México pues nosotros nos estamos tomando en serio las cosas y justamente estos meses de de contingencia sanitaria por el COVID-19 en Semarnat hemos sacado una agencia una agenda perdón sobre las transiciones ambientales para la cuarta transformación que es una visión integral que nosotros tenemos para apalear y poder cambiar esa ruta que nos está llevando hacia la crisis civilizatoria y claro uno de los ejes fundamentales para poder cambiar ese rumbo que justamente nos dimos cuenta con el COVID-19 que estamos yendo hacia un impas es el tema de de la economía circular y lo que quiere buscar justamente Semarnat es que la federación empiece a homologar y a generar un piso parejo dentro de la federación porque estamos viendo muchas iniciativas locales como puede ser la ley sobre plásticos de uso único en la Ciudad de México donde hay una prohibición las iniciativas de leyes que están saliendo a niveles locales como en Oaxaca donde quieren de una forma tanjante cortar con esa utilización sin tomar el problema en su conjunto sin ver también las repercusiones que pueden tener en la economía y sobre todo en una economía como la nuestra mexicana que somos muy dependientes de los hidrocarburos entonces lo que estamos interesados es justamente hacer armonizar las legislaciones locales y poder coordinar esa circularidad ¿no? y pues vincularlo también pues con los temas del cambio climático la producción y pues los consumos sustentables y sobre todo lo que estamos muy interesados es cambiar las conciencias de los ciudadanos ¿no? porque es generalmente siempre se habla de los derechos ambientales pero dejamos de lado siempre los deberes ambientales ¿no? y eso yo creo que es una de las cosas importantes que tenemos que hacer nosotros en tanto que federación porque justamente hemos visto ya dos experiencias en la Ciudad de México con los temas de prohibiciones que no resultan ¿no? entonces no es buscando solamente la prohibición de la utilización de ciertos productos que vamos a lograr y tenemos que construir esos puentes tanto con los niveles locales de gobierno como comento sino también con la industria y también pues como comentaba la ministra Fabiola con los otros órganos de la administración y justamente estamos logrando esa coordinación justamente vemos como estamos logrando hacer nuevas normas oficiales mexicanas en materia económica y ambientales con economía que sobre tipos de productos también estamos avanzando nosotros sobre algunas normas sobre etiquetado y también pues el gran proyecto que tenemos de reformar el campo mexicano e ir hacia la agroecología ¿no? porque también es un tema que tenemos que abordar cuando hablamos de economía circular pues todo el tema de los plásticos en el campo de todos esos plásticos agrícolas de esa agricultura intensiva ¿no? pero vamos avanzando y desgraciadamente nosotros teníamos previsto en Semarnat empezar unos grandes foros temáticos para la economía circular justo en marzo pero la pandemia pues nos hizo frenar pero pues lo bueno de esa pandemia como les comento pues es que surgió esa agenda de transiciones ambientales de la cuarta transformación que va a ser nuestro documento base para justamente fomentar esa transición que queremos ecológica energética agrícola de la gestión de los residuos de las políticas de urbanas e industriales y sobre todo de la gobernanza ambiental ¿no? entonces vamos hacia ello y sobre todo pues buscar que esa transformación que tanto queremos pues nos permita salir de esta crisis que estamos viviendo muchas gracias me parece que esta primera vuelta estuvo fascinante porque nos da el marco de esta perspectiva mucho más amplia de economía circular ustedes lo mencionaron en sus intervenciones el tema de reciclaje de plásticos del rol de gestión integral a nivel municipal para que ahora de una manera muy puntual abordemos esos tres temas pasemos un poco al reciclaje todos lo mencionaron en sus intervenciones me gustaría empezar con Fabiola y les voy a pedir ya respuestas mucho más puntuales sobre todo por el tiempo poder abordar todo lo que nos queda en los próximos 20 25 minutos tema de reciclaje mercados veníamos trabajando todos en cómo integrar mucho más los recicladores en fortalecer los mercados y por supuesto la pandemia también ha tenido impacto en esto me gustaría empezar con Fabiola y después contigo Julio de una manera muy puntual cómo están viendo en Perú y en México la integración de los recicladores al mercado y después paso a los ministros de Chile y de Colombia Adelante Fabiola Perdón no sé si Fabiola está todavía si no empezamos con Julio Ah perdón Adelante Lo que pasa es que no había levantado el silencio del micrófono A ver yo tres grandes ideas que voy a compartir sobre el tema justamente del reciclaje y la integración Lo primero es que tenemos que cambiar la cultura y el cambio de cultura es uno de los cambios más difíciles que existe entonces hemos aprovechado la oportunidad de que la gente se tenga que quedar en casa para lanzar una campaña que empiece ese cambio de idea de que los residuos se tiran entonces lo que hicimos fue lanzar nuestra campaña de coladrillos entonces las personas en sus casas y los niños especialmente todos los plásticos de un solo uso que están usando en este momento en vez de tirarlos en el tacho la idea es construir una coladrilla y entonces eso ha empezado a generar un movimiento muy interesante de las preguntas de la gente diciendo ¿y qué es esto? entonces eso está empezando a generar en las casas esa idea de cambio lo segundo es en el nivel más ya de cómo articular a las empresas con las oportunidades que brinda el reciclaje y entonces una de las cosas que estamos haciendo es incentivando a que hayan más empresas que por ejemplo generen este tipo de envases que antes eran hechos de tecnopor y hoy día estos son biodegradables son hechos con el bagazo de la caña de azúcar por ejemplo y eso tiene mucho que ver con el tema de la investigación de la innovación entonces estamos trabajando con CONCITEC que es nuestro consejo de ciencia innovación y tecnología y con el ministerio de economía y finanzas para ver qué podemos incentivar para que las empresas efectivamente tengan estos estos cambios estas innovaciones hoy día por ejemplo se está investigando sobre la cáscara de la tuna y la coronta o la cabeza de la piña cómo ese material puede servir para ejemplos interesantes como estos alternativos al plástico ahora que los deliveries van a crecer y una serie de factores y lo tercero ha sido articular el mercado digamos las prácticas de consumo con las empresas grandes y ese material entonces estamos trabajando fuertemente con las empresas las asociaciones de recicladores porque en el caso del Perú tenemos tenemos una sola empresa que transforma el plástico para botellas de plástico 100% con plástico reciclado quisiéramos más pero no hay más que una empresa y ya llegó a su tope entonces hoy día estamos viendo qué otras alternativas existen y tenemos empresarios que quieren invertir en este tipo de cosas entonces estamos juntando justamente la oferta con la demanda y aprovechando el proceso para la formalización y ahí nos han salido otras cosas iniciativas súper interesantes por ejemplo esto es una mascarilla y de qué está hecha esta mascarilla de piel de pescado o sea la gente no pensaría antes utilizar la piel del palche la tirábamos pero tenemos oportunidades y claro hoy día no lo podemos usar todavía porque no salimos pero esto que está acá no es cierto es un sobre es una carterita y está hecha de paneles de plástico de banners entonces repensar la cultura lo que antes tirábamos hoy día tiene que ser un insumo y el reciclaje nos da esa oportunidad de hacer cosas muy visibles muy tangibles entonces hemos trabajado en tres niveles el macro de la política y ahí el cambio normativo de que todas las personas tengamos que segregar en la fuente en el nivel de la articulación de las autoridades y al igual que en México los municipios aquí se encargan de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios y en el nivel empresarial que es cómo articulamos el trabajo de las empresas con los proveedores los municipios centros de acopio ¿no es cierto? y sobre todo generar esta esta confianza en la cadena y solo para terminar acabamos de lanzar justamente como parte de la celebración del Día Mundial del Ambiente la plataforma la hemos implementado de E-Coins que ya existe en Costa Rica también en Panamá y ahora las personas que hagan esta separación de los residuos en sus casas pueden subir en una plataforma virtual la fotografía de lo que están colectando y una vez que se reaperturen en los centros de acopio van a poder reclamar sus monedas virtuales para canjearla por producto entonces estamos generando incentivos en todo este proceso de cambio de cultura muchas gracias ministra vamos a seguir ahora con con Julio y después pasamos a Carolina y a Ricardo bueno siempre es un tema apasionante el tema del reciclado en México porque hay una cultura que me imagino que también está en toda América Latina pues en México tenemos grandes sectores de la población de la población vulnerable que se dedica al reciclado que en la Ciudad de México pues los conocemos como los preparadores y que han logrado hacer una inercia tanto con las nuevas empresas que se dedican a la transformación del PET en lograr pues cifras que se pueden asimilar a las que existen en Europa en la Ciudad de México podemos lograr hasta un 70% del reciclado del PET pero justamente queda ese 30% que como diríamos en México es un chingo es muchísimo plástico que no logramos reciclar y que causa los problemas que conocemos porque finalmente ese plástico es el que anda contaminando nuestros campos nuestras costas y finalmente nuestros mares y bueno desde que llegamos nosotros a Semarnat pues hemos estado en pláticas como todos los actores para ver cuáles son las soluciones y obviamente pues lo primero que vemos es la necesidad de una mejor gestión a nivel municipal pero nos encontramos y eso lo que me interesa hacer en mi intervención subrayar es que nos topamos con municipios de autogestión indígena tengo un ejemplo muy claro que es en Michoacán Cherán que por iniciativa propia de la ciudadanía hacían de las mejores separación de basura en el país y cuando fuimos con ellos y que nos enseñaron pues sus métodos que utilizaban su separación de basura estábamos fascinados hasta que llegamos al relleno sanitario y nos enseñaron pues las montañas de plástico que tenían de vidrio de componentes electrónicos y nos explicaron que tenían el gran problema de que ellos estaban separando la basura estaban haciendo esa gestión pero que desgraciadamente no lograban que la industria se acercara a ellos porque como eran un municipio con menos de 5.000 habitantes y que la capital de Morelia estaba a tantos kilómetros no le salía aprovechoso a la industria del reciclado ir a buscar ese material ¿no? Y después de eso pues empezamos a averiguar en Semarnat con otras cámaras de la industria y por ejemplo nos topamos también que en la industria del papel en México que también utiliza utiliza mucha papel y cartón reciclado prefiere importar de Estados Unidos ese material para reciclarlo que ir a buscarlo en todos los municipios del país entonces lo que estamos buscando nosotros justamente en Semarnat es contestizar a los industriales que no solamente lo tienen que ver desde el punto de vista de beneficio económico sino también como un compromiso hacia la sociedad ¿no? de que esta transformación que todos necesitamos ellos también tienen que poner su granito de arena y pues sí a lo mejor se puede elevar los costos pero pues tenemos que poder sacar todo ese material que se encuentra en el país y sobre todo cuando tenemos esas iniciativas de la ciudadanía que estamos dejando que decaigan ¿no? Muchas gracias ¿sí? Muchas gracias ejemplos muy muy concretos y me gustaría ahora preguntarle tanto a Carolina como a Ricardo Carolina Chile venía liderando una meta muy clara de reciclaje Colombia estaba tratando también de hacer algo similar ¿cómo has visto que la crisis de COVID ha interrumpido este proceso y cómo lo veas hacia el futuro? Bueno evidentemente el hecho de que nosotros estemos hoy día implementando esta ley que es lo que señalaba justamente ahí el ministro de México y lo que permite desinvolucrar a las a las a las empresas en el reciclaje y no tener dos temas separados porque hace muy difícil avanzar de manera masiva nos ha permitido hoy día sacar adelante el reglamento con metas bastante ambiciosas que tienen obligación las empresas a través de sistemas de gestión de recolectar y reciclar las mismas empresas que producen y comercializan estos productos de actualmente un 12% que tenemos nosotros en Chile de reciclaje de envases y embalajes a el 60% que es la meta que tienen que cumplir y como lo hemos hecho de manera muy integrada con las empresas con mucha participación hemos podido establecer cuatro cosas que nos permiten enfrentar la crisis del COVID de una mejor manera primero al tener estas metas muy claras establecidas y después de un proceso de participación ciudadana con las empresas muy importante nos permiten orientar las inversiones hacia esas metas de manera clara para poder tener los niveles de reciclabilidad que hemos establecido segundo establece gradualidad que va partiendo de a poquito cada año se van incrementando las metas eso nos permite que frente al COVID no tener que retroceder a niveles anteriores porque la gradualidad nos permite que el sector empresarial se vaya adaptando con las inversiones que necesita para poder cumplirla el tercero es que se establecen metas por digamos unidades territoriales y con la obligación de las empresas de ir a retirar a los domicilios justamente los artículos a reciclar y revalorizar y esto nos pone también en lo que señalaba el ministro de México ante las dificultades muy distintas las realidades en comuna que son rurales alejadas donde las empresas tienen un costo mayor para ir al estar involucradas y quedar puestos dentro del sistema general de la red y de la obligación de recolección domiciliaria nos permite justamente garantizar que todos los territorios quedan cubiertos y esta ley establece que el 87% de los hogares de Chile las empresas tienen que ir a retirarles directamente a su domicilio y por último un tema muy clave que son la integración de los recicladores de base que son justamente trabajadores informales que han desempeñado labores de reciclaje y tienen todo el conocimiento etc. La ley REPE y la implementación de esta red es una tremenda oportunidad para que ellos se integren con mejores trabajos con trabajos formales en mejores condiciones y en ese sentido muestra decir un trabajo muy estrecho con ello que ha permitido integrarlos en la ley REPE donde todos los sistemas de gestión tienen que tener la obligación de considerar a los recicladores de base y durante la pandemia donde efectivamente la gente no ha podido salir de sus hogares ni ir a los puntos de reciclaje y los puntos limpios hemos desarrollado una plataforma especial con los recicladores de base que permita a cada persona a través de su casa ver quiénes son los recicladores de base de su comuna y con su contacto los puede inmediatamente a través de esta plataforma contactar en su whatsapp nosotros le hemos habilitado que sean trabajadores esenciales y por lo tanto tienen permiso para poder trabajar en la cuarentena ir a los hogares recolectar todos los productos que los hogares están reciclando durante la pandemia y poder con la industria poder mantenerse durante estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo yo creo que ese trabajo de los recicladores de base con la empresa con la comunidad y con los municipios que son los que integran los sistemas de gestión vamos a poder enfrentar justamente este momento de una manera muy clara y poder tener las inversiones que necesitamos para poder cambiar la realidad de reciclaje en nuestro país muchísimas gracias Carolina pasemos ahora a Ricardo ministro Lozano pronto recibió alguna llamada bueno mientras se conecta de nuevo Ricardo ah perfecto bueno muchas gracias bueno en la línea que iba anteriormente por supuesto nosotros en Colombia inclusive frente a lo que ha sido la crisis con la pandemia para nosotros ha sido muy importante y vital el rol de los recicladores tenemos más de 30 mil recicladores agremiados en 319 organizaciones y a pesar que en Colombia el ejercicio del manejo y de gestión de residuos directamente del reciclado pertenece al ministerio de vivienda y ciudad y territorio y agua ambiente el ministerio de ambiente es el que ha trabajado directamente en cuanto a lo que aflija anteriormente el involucramiento del consumidor que ha sido vital en todo este proceso desde el ministerio de ambientes que me han venido trabajando con ellos directamente como ya lo dije en el ejercicio también de la formalización de los recicladores para convertirlos en empresarios de aseo por ejemplo las grandes oportunidades que nos ha generado hoy día la pandemia ha sido como ya lo dije anteriormente inyectar mucho más recursos y más incentivos para las empresas que hoy día entre comillas estamos catalogándolas como verdes y que están haciendo el reciclaje precisamente el futuro de nuestro territorio le pongo un ejemplo muy rápidamente el reciclaje que se está haciendo en el campo como lo dije en el campo en la pandemia no ha parado y el ejercicio del campesino la recolección del plástico de la base de plástico y convertirlo en las varas que se usan para los cultivos o de tomate o de cualquier legumbre es lo que se está hoy día implementando por ejemplo en la región del eje cafetero lo mismo los residuos con descombros entre los diferentes empresas por ejemplo se están compartiendo los diferentes para no generar el residuo mismo que anteriormente teníamos un grave problema de disposición o le doy un ejemplo rápidamente también en la construcción se están reemplazando en el ejercicio de nuevamente recolección del plástico y de las botellas PET por ejemplo las estamos convirtiendo en puertas en puertas para la etapa de construcción de un edificio que no necesariamente tiene que usar la madera en el ejercicio de reducción del consumo de biomasa precisamente en la reducción de la presión sobre los bosques también lo estamos hoy día usando y el sector de la construcción lo está haciendo o en el de lubricantes también tenemos también empresas que hoy día también van a las diferentes puntos donde están los motores y ahí mismo hacen la limpieza del aceite y nuevamente el motor sigue funcionando sin necesidad de que lo disponga esos son grandes ejemplos de reciclaje yo también me puse la chaqueta hecha por botellas PET también de plástico de Corred por ejemplo que es una gran iniciativa que con ellos trabajamos lo que yo estaba diciendo anteriormente en todo el Caribe colombiano frente a estos procesos por supuesto el trabajo el reto más importante es el ejercicio de crear más incentivos para ellos seguirlos involucrando en la cadena por supuesto que hoy día tenemos también de economía verde y de economía forestal que ahí hay donde están creciendo los incentivos frente a las soluciones basadas en la naturaleza y como lo dije anteriormente sigue trabajando en la gobernanza sobre todo en los municipios a nivel nacional tenemos esa gran gran mesa nacional de gestión integral de plástico de plástico de un solo uso también y también el trabajo que estamos haciendo directamente con los diferentes sectores pero en este ejercicio actual sí quiero nuevamente resaltar lo que dije anteriormente y es que es una gran oportunidad creamos un sistema además de información también para los recicladores sistema de información para economía circular nueva ventanilla de estos negocios verdes mercado libre también se están ofreciendo allí más de 30 hoy día este tipo de emprendimientos están en las páginas virtuales más de 2.000 hoy día emprendimientos verdes están certificados por el ministerio y estamos creando además la bioexpo virtual es decir todos los mecanismos de tecnología hoy día de innovación promocionarlos para que por supuesto cualquier colombiano hoy día o cualquier persona del mundo lo pueda revisar buscar aprender además y también adquirir frente a estas nuevas plataformas gracias ministro estaba anotando inclusive muchos de los ejemplos que han traído que han estado espectaculares muchos de ustedes ya hicieron el vínculo con el tema de plásticos y con el tema de gestión integral de residuos sólidos así que voy a por temas de tiempo fusionar esos dos temas en uno que creo que todos han traído el vínculo entre reciclaje y plástico inclusive ahora con el tema de la crisis de COVID hemos aumentado el consumo de plástico cada vez que uno tiene un hand sanitizer cada vez que uno compra uno ve que viene en plástico uno mismo dice ojalá sea reciclado entonces quería hacer un último bloque de preguntas pensando en los sistemas de gestión integral de residuos sólidos sobre todo todos han hablado de la importancia municipal pensando también en el tema de plásticos hacia futuro cómo ven el trabajo con planes de gestión municipal de residuos y en la narrativa del uso del plástico cómo fomentar mayor reciclaje y cómo la regulación que ustedes ya han avanzado por ejemplo de un solo uso hacia futuro o sea en el en el futuro cercano con COVID y esperemos pronto post COVID cómo ven esa relación con los municipios y con el tema de los plásticos voy a empezar con Carolina bueno efectivamente nosotros en el tema del COVID tuvimos la la suerte de que ya tuviésemos la ley aprobada de la eliminación de las bolsas plásticas el tema el tema de los avances en los plásticos de un solo uso porque nos pone desafíos adicionales la situación que estamos viviendo pero tenemos que tener en consideración que lo que nosotros tenemos que combatir no es el plástico sino que el uso indiscriminado del plástico y eso yo creo que es el el gran tema el plástico tiene usos que son relevantes como bien Susan lo mencionaba verdad ahí en la exposición que decía en términos que son duraderos el problema se ha producido cuando hemos hecho un uso tan indiscriminado de manera que tenemos y estamos generando el 40% del plástico que utilizamos son plásticos que le damos un solo uso y eso no es compatible con ningún nivel de desarrollo ni de vida sana en el planeta así que el foco en nosotros tiene que estar puesto justamente en el combate a los plásticos de un solo uso entendiendo que en las situaciones de pandemia vamos a tener artículos pero estos se pueden ir reemplazando por artículos que no sean justamente plásticos de un solo uso y que nos permitan dar los servicios por lo tanto más allá del momento en que estamos viviendo hoy día donde justamente la forma más fácil de muchas veces de tener acceso a un producto que nos permita tener una comida de manera tapia etcétera es lo que hay nosotros tenemos que seguir avanzando en la eliminación y el reemplazo de estos plásticos de un solo uso que la verdad que no son sustentables para poder para una vida sana en el planeta eso como primera y segundo el trabajo con los municipios nosotros tenemos que entender también que la realidad de los municipios es muy diversa a lo largo de todo el país y tenemos que entender esa realidad y por lo tanto toda nuestra legislación y el trabajo que se realice tiene que tener contemplada esa realidad diferenciada para poder llegar con soluciones que sean reales para los distintos actores y eso hace clave varias temáticas los procesos de participación ciudadana en la institucionalidad clave segundo que establezcamos requerimientos diferenciados para los distintos para los distintos territorios porque efectivamente tenemos realidades diferenciadas y nosotros necesitamos un trabajo coordinado con los municipios en los sistemas de gestión en Chile a través de la ley red lo que se hace es que justamente se incentive el trabajo integrado y conjunto de las empresas que tienen que establecer sistemas de gestión con los municipios que son los encargados de retirar los productos a reciclar en los distintos hogares de manera que podamos abarcar la realidad de la geografía nacional y de la familia de nuestro país para poder enfrentar no solamente el tema de reciclaje sino que la gestión de los residuos y quiero agregar un tercer punto que es muy clave el 16% de nuestros residuos no son ni reciclables ni compostables y por lo tanto vamos a tener que hacer un trabajo aguas arriba también si nosotros queremos hacernos cargo integralmente del problema eso implica qué tipo de productos vamos a dejar entrar a los países a futuro para que podamos tener una gestión integrada de este problema yo creo que eso es un tema muy esencial y para eso la Alianza del Pacífico es un digamos un grupo de trabajo muy relevante y este trabajo combinado nos permite avanzar en esta reglamentación aguas arriba que también vamos a tener que impulsar muchas gracias Carolina voy a darle ahora la palabra a Fabiola y después cerramos con por favor comentarios muy breves de Julio y Ricardo adelante ministro y yo escuchando creo que todas las las reflexiones sobre el tema municipal coinciden en que hay que tener un rol de articulación con los actores de base tanto recicladores por un lado pero municipios también o sea los municipios son actores claves ahora el municipio depende también de varios actores para poder hacer las cosas bien o sea nosotros tenemos algunos municipios que tienen 80% de morosidad en el pago de arbitros de los ciudadanos entonces necesitamos ver qué podemos hacer en ese sentido entonces por esa razón también en el marco normativo estamos generando incentivos para que los ciudadanos puedan hacer las cosas desde la casa ¿no es cierto? y reciban digamos el premio del descuento pero en realidad es parte de su responsabilidad también y ahí yo creo que como lo he dicho también la innovación la investigación es clave una empresa comprometida es una empresa que genera valor pero también está viendo cómo mejorar y concuerdo plenamente con Carolina el problema no es el plástico el problema es cómo lo usamos las personas y yo personalmente no consumo café ¿no? pero mucha gente consume café sin embargo voy de vez en cuando o iba de vez en cuando al Starbucks ¿no? y un día me sorprendieron porque pedía una bebida y me dieron esto ¿no? y esto que es su clásico vaso es de plástico duro reutilizable y tienen el diseño o sea han adaptado el diseño de una tapa de plástico reutilizable entonces la innovación nos tiene que hacer pensar en cómo usarla para estos cambios propositivos y yo les enseñaba estas bandejitas que ni siquiera son de plástico son de envase de caña de azúcar material absolutamente biodegradable entonces la potencialidad que tenemos también como alianza del pacífico es que de repente lo que nosotros hacemos en un país le puede servir para buscar sustitutos de plástico a otro también y el comercio debería también priorizar este intercambio no solo de conocimientos sino de productos y de repente a mí me falta otro tipo de cosas que otro país ya avanzó y podemos intercambiar entonces el privilegio de que nuestros países estén en esta alianza es algo que todavía nosotros no estamos utilizando a nivel de instrumentos de este tipo entonces creo que ahí tenemos una oportunidad la innovación la investigación tiene que ser más activa también entre nuestros países el plástico no lo vamos a poder sacar de la vida lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él de una manera diferente y esa manera diferente implica a nivel personal un cambio de cultura pero también a nivel de las decisiones económicas a mí me interesó mucho lo que decía Julio al principio sobre el tema de estos municipios donde las empresas no querían ir porque el costo es muy alto y es que tenemos que aprender que no es el costo el único tema que tenemos que ver sino el valor o sea el valor es algo que implica más que lo que me cuesta a mí ir a recoger algo o no pero el impacto ambiental de retirar ese material para que no llegue a un río para que no llegue a un lado o sea hay un montón de cosas más que tenemos que incluir en nuestras ecuaciones así como en la parte que hemos trabajado en la agenda climática todos los servicios ecosistémicos aquí también necesitamos mirar un poquito más y más profundamente el reciclaje es una extraordinaria oportunidad pero no es la única el cambio de cultura es un proceso mayor economía circular o sea en todos los niveles este cambio tiene que ir decantando pero solo quiero cerrar con esta idea nosotros de manera individual somos consumidores y todavía no hemos usado el poder que tenemos los consumidores para elegir este producto o este otro en función del impacto que me genera y rescato ahí la idea de Carolina de la importancia de que un consumidor esté debidamente informado muchas gracias Fabiola voy a darle la palabra a Julio y cerramos con Ricardo por favor dos minutos cada uno ya por tema de tiempo muchas gracias Julio creo que estás en mute perdón para el tema de la gestión de los residuos pues México ahorita queremos incentivar el tema de los organismos intermunicipales de la gestión de los residuos lo estamos viendo no es posible para muchos municipios poder llevar a cabo los costos elevados de esa gestión y sobre todo cuando incluimos el tema de la separación de basura también pues como lo hemos dicho en esta charla pues es es un trabajo de colaboración de todos entonces la industria tiene que que estar apoyando y por eso nosotros creemos que tenemos que revivir esos principios generales del derecho ambiental que tienen que ver con pues el padre de la economía circular el principio de la cuna la tumba de la innovación que comentaba Fabiola y la ministra Carolina de cómo deben de crear sus productos la confección para que puedan separarse más fácilmente se puedan reciclar yo creo que tenemos que ir hacia eso pero lo principal es yo creo que la mejor gestión de los residuos es hacer residuos ¿no? eso nos queda claro entonces tenemos que incentivar hacia esa cultura ¿no? y también nosotros en México estamos explorando el tema de lo retornable porque sí está muy bien el tema del reciclado pero con las cifras que les estaba dando que en la Ciudad de México no logramos ese 30% tenemos que explorar otras medidas y yo creo que una que puede ser interesante es el tema del retornable con eso pues terminaría mi intervención les agradezco mucho gracias muchas gracias adelante Ricardo muchísimas gracias Juan Pablo bueno rápidamente en estos dos minutos en Colombia el 97% de los residuos generados son bien manejados es decir las grandes ciudades tienen una una importante actividad de sección y una importante política de gestión integral de los residuos por eso esa pregunta que usted acaba de decir Juan Pablo es vital en cuanto que entonces ¿cómo nos estamos enfocando en los municipios? pues en los más pequeños en los municipios de 2.000 habitantes por ejemplo de 1.000 habitantes 3.000 habitantes 4.000 habitantes ahí tenemos grandes problemas en el país y por eso nuestro enfoque municipal inclusive fortalecimiento también de las mesas regionales en donde tenemos más de 9 mesas regionales en Colombia activadas hoy día frente al proceso mismo y responsabilidad del consumidor del generador donde nosotros podemos tener ese control también no solamente a nivel de materiales de plástico de vidrio papel etcétera o aparatos electrónicos eléctricos sino también de la biomasa le pongo rápidamente un ejemplo en Quito en el Chocó colombiano la capital de Quito tiene gestión hoy día integral de biomasa cosa que no tiene por ejemplo Bogotá la capital de Colombia no tiene pero sí lo tiene Quito pero también el trabajo lo estamos haciendo en San Andrés nuestras islas del Caribe en San Andrés Providencia Santa Catalina en el Pacífico colombiano también lo estamos haciendo en Nuki lo estamos haciendo por ejemplo en el Caribe también lo estamos trabajando en Cartagena con Cardique y ahí quería decir también algo importante y que se me ha pasado y es que en Colombia tuvimos una gran oportunidad de que incluir dentro del plan de acción de las autoridades ambientales ahora que se nombraron nuevos directores en Colombia tenemos autoridades locales autónomas ambientales con ellas logramos incluir en el plan de acción toda la política de economía circular y lo mismo con los municipios que también nombraron alcaldes nuevos gobernadores nuevos y estuvimos ahí presentes para que ellos puedan incluir dentro de su plan de desarrollo la política de economía circular porque los recursos además los tienen ellos también no es de que no hay plata no si existe pero lo que tenemos que reorientarlo y por supuesto nosotros los estamos apoyando también en la implementación de esa agenda como les dije anteriormente y es enfocarnos también desde la cultura y desde abajo donde en estos municipios inclusive hay una gran capacidad de recolección como ya lo dije anteriormente conocemos Barichara por ejemplo en el municipio de Barichara conocemos unos grandes jóvenes hoy día que vienen recogiendo las basuras en diferentes barrios del pueblo y allí ellos están usando los materiales y los están rehusando otra vez para otros productos diferentes a los que se pensaba anteriormente y ese es el gran emprendimiento de apoyo que estamos haciendo a esas iniciativas verde y por supuesto a la política nacional muchas gracias ministro disculpe cortarlo nos podríamos como se han dado cuenta quedar todo el día hablando de este tema pero quería antes de darle la palabra a mi colega Agustina Aguirre gerente de infraestructura para el cierre del evento darle las gracias a todos ustedes con todo lo que tienen en este momento haberse conectado este tiempo para nosotros ha sido un gusto tenerlos como banco y como les va a decir Agustín queremos seguirlos acompañando en este proceso así que muchas gracias a todos y les envío un gran abrazo virtual gracias adelante Agustín estás en mute Agustín ah ok bueno disculpas ahora sí este quería batir el récord mundial de no tocar plástico como nos enseñaba Ana María hace un rato pero perdí por tener que poner el unmute con el mouse pero quiero darles muchas gracias a los ministros especialmente por su participación por ayudarnos a entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir por haber hecho presentaciones tan apasionadas donde logran pasar de los principios a las ideas y a la acción buscando además hacerlo en esa en medio de esa complejidad institucional de los gobiernos federales estaduales o municipales y además a eso sumarle la participación del sector privado y hasta el comportamiento de cada uno de los ciudadanos estaría difícil por cierto si las hay pero en muy breve este par de minutos para hacer el cierre quiero destacar algunos de los puntos que discutieron ustedes hoy en primer lugar hablamos de circularidad como una agenda de largo plazo y sobre cómo movernos de un esquema lineal de extracción producción consumo y disposición final a otra circular de revalorización y esto requiere un trabajo articulado intenso entre los sectores público y privado hablamos también en segundo término del presente y del futuro del reciclaje y del rol que pueden allí jugar los recicladores de base y sus retos en cuanto a la integración social y formalidad laboral ese es un desafío para todos para organizar y profesionalizar a esos recicladores y convertirlos en parte de la solución en tercer lugar hablamos también sobre cómo movernos hacia un esquema de gestión sostenible del plástico este elemento que todos tenemos en nuestras vidas incorporado que no es un riesgo per se sino que es un desafío cómo usarlo para que no nos afecte en el largo plazo y cuarto finalmente hablamos sobre cómo la pandemia ha puesto en evidencia más que nunca la importancia y la necesidad de priorizar la agenda de residuos sólidos y cómo hacerlo con un enfoque de circularidad para todo esto la Alianza del Pacífico nos viene mostrando el camino y ya con metas específicas de reciclaje en Chile y en Colombia y hojas de ruta muy claras de circularidad en Perú en Colombia y en Chile y desde el BID lo que pretendemos es apoyar esas agendas apoyar a vuestros gobiernos para desarrollar esto de manera más efectiva tanto a nivel de cada uno de los países como a nivel regional en Chile queremos ayudar al gobierno a llevar a la práctica la hoja de ruta que están construyendo a materializar esa meta en la que solo un 10% de los residuos vaya a sitios de disposición final en Colombia cuente con nosotros como socio de esa coalición regional de la economía circular y nuestro apoyo para implementar la estrategia de economía circular en Perú ministra cuente con nosotros para seguir trabajando en la mejora de gestión de los residuos de cerrar botaderos de construir rellenos sanitarios de impulsar programas de reciclaje de integrar a los recicladores en México en avanzar una agenda de convergencia regulatoria facilitando la integración entre los niveles federal estadual y municipal pero además cuenten con nosotros para trabajar en una agenda regional a nivel de la alianza toda para tener una convergencia regulatoria no solo entre los cuatro países sino también dentro de los cuatro países para que las empresas que van a ser parte de este círculo virtuoso no tengan que andar pensando en qué país estoy trabajando para poder incorporarme a ella cuente con nosotros para construir una hoja de ruta regional en materia de gestión sostenible de plástico para diseñar y financiar proyectos con los municipios que promuevan la gestión circular de residuos sólidos cuente con nosotros para promover analizar y rediseñar las prácticas de recolección de residuos y para estudiar mejores prácticas en los contratos de gestión de los residuos que muchas veces desarrollan en el sector privado a veces de manera no conveniente para los municipios que los contratan cuente con nosotros para generar evidencia conocimiento e información y una agenda de innovación que como bien decía la ministra de Perú es parte de la solución de todo este tema en definitiva también cuente con nosotros para promover intercambios entre países y con el sector privado y con la comunidad en su conjunto yo recuerdo que esta misma reunión que tenemos hoy la íbamos a hacer primero en Washington con empresas del sector privado después la íbamos a hacer en Barranquilla en la asamblea del banco y de golpe la tuvimos que hacer de esta manera a través de las cámaras y contamos sin perjuicio de ello con casi mil personas que han participado a lo largo de todo el evento de hoy así que alguna virtud teníamos que poder encontrarle a la pandemia esta forma de trabajar desde nuestras casas muchas gracias a todos a los ministros a quienes han participado desde sus casas mostrando interés y mostrando el respaldo a los gobiernos en esta agenda tan ambiciosa e importante muchas gracias a todos gracias también muchas gracias mil gracias con nosotros también gracias sí buenos días adiós gracias muchas gracias chau ministro